Sale carnal, que andas grabando bien verga La lealtad Es muy cara 1, 2, 3, sale 1, 2, 3, sale Abreme la puerta, que yo no tengo llaves A mi la libertad me la escondieron, ya sabes Tomaré, tomaré Ya me están doliendo los huesos, la piel Cuanto tiempo ya pasó Tanto tiempo y aquí estoy Un recluso es lo que soy Entré por el costado, ponido infiltrado Cuanto tiempo ya pasó Tanto tiempo y aquí estoy Un recluso es lo que soy Entré por el costado, ponido infiltrado Entré por el costado, ponido infiltrado Como un muro en la frontera se levanta Tu daño, la desglada es cara pinche gringo americano Camino por estos pasillos rotos Acá los muertos respiran pero hablan poco Aquí estamos los que nunca estamos Somos los que sobra la resaca del ganado Esta carta, el boceto está bien mal Abreme la puerta, que yo no tengo llaves A mi la libertad me la escondieron, ya sabes Abreme la libertad me la escondieron, ya sabes Ya me están doliendo los huesos, la piel Cuanto tiempo ya pasó Tanto tiempo y aquí estoy Un recluso es lo que soy Entré por el costado, ponido infiltrado Tanto tiempo ya pasó Tanto tiempo y aquí estoy Un recluso es lo que soy Cómo haré, hitito, cómo haré Ya me están doliendo los huesos, la piel Si tú hay es el Yeah Como haré, orda10 intellectal telé factores Ya me está doliendo los huesos, la piel Tanto tiempo, zlt Todas horas Todas horas Todas horas Todas horas Todas horas Todas horas Todas horas